Hola, muy buenas a todos, soy Neroidio y hoy estoy con Battle... Clash Royale, ¿se llama esto? Sí, Clash Royale, soy malo para los nombres, esto no es la primera vez que me pasa Soy gilipollas, ya lo sabéis Así que he estado jugando un poco, creo que tengo algo medio pasable Teniendo en cuenta que he empezado a jugar anoche Y a ver que tal me se da esto Igual no hablo mucho porque estoy muy concentrado Pero me toca, no sé, jugar Estas cosas, no sé, me dan mal, no puedo evitarlo Encima tengo el Visor que me coge mal la escena Ah, encima no me tocan arqueras Necesito arqueras para acabar con este dragón Al fin tocan arqueras Vale, estoy jodido Porque ahora, como no le he hecho querer... ¡Venga ya! Y he perdido 5 trofeos ¡Bien! Vamos al siguiente Lo que me gusta de este juego es que puedes atacar las veces que quieras Sin tener que preocuparte demasiado por el tema de energías No sé, es un sistema bien llevado Lo que sí que voy a hacer es preparar esto y esto y esto ¡Los tres de golpe! Voy a responderle que... Oye, hay que ser gentil ¿Qué cojones es eso? ¿Qué hostias? Llevo poco tiempo jugando y es la primera vez que veo eso A ver, más Voy preparando dos Momento, momento ¡Ahora! Vale, arquera Por detrás ¡Joder! ¡Eh! Pero al menos he ganado o algo Y ahora eres un penoso Aún ¡Cofre de plata! Bien Oye, me parece genial ¿Puedo tener más cofres? Bueno, hablo de este a ver qué tal ¡Sí, venga, las gemas! ¡Total! Bien, oro Bombardero Un duende con lanza Y un caballero Bueno A ver Un, tres, tres, dos ¡Ah, se me ha ido! ¡Ah, se me ha ido! ¡Oh, iba a la hostia! Ahí está No sé, muertos están Venga ya, coño No digáis tacos Vale Vale, ahora debería lanzar el P.E.K.K.A. Con el caballero O algo más Tengo una idea Lo malo de esto es que Es que solo se puede seccionar De un en uno ahí ¡Ca! Pero cuan... ¡La madre del pie! ¡Estoy muertecito! Es que tiene leveleadas Esas tropas Pero al máximo Pero de Un cholón Y ahora un mini P.E.K.K.A. Bien, bien ¡Vamos bien! ¡Vale! Vamos a ir a saco Soy muy malo Llevan dos a la vez Prórrogado Prórrogado Prórrecado Prórrogado No, 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 no Adiós Meh